Mirá, yo te voy a decir una sola cosa. Mauricio Macri se ganó el odio de todas las esposas de los dirigentes políticos que trabajaron con él. Yo creo que realmente, hasta el odio de la actual esposa de Santilli. A ver, no lo puedo decir porque no hablo con ella y no tengo idea. No, no, es interpretación. Pero digo, a ver, es realmente una persona que ningunea muchísimo, ha ninguneado muchísimo a todas las personas que estuvieron con él, que los trata como empleados, como aliados políticos, y que le encanta trabajar con información de este tipo. Un horror. ¿Qué te pasó cuando te enteraste personalmente? Lo odié, pero más. O sea, digamos, la verdad que en ese sentido, si bien yo soy periodista, tengo una... Cuando él era presidente había un montón de cosas que yo no esperaba que pasaran, ¿entendés? Porque yo ya sabía cómo era él. Entonces no me sorprendió muchísimo todo lo que sucedió. Pero la verdad que es, o sea, es mal bicho.